Hola, hola. Solamente pasaba por aquí a darte una pequeña información. La compañía acaba de sacar un colágeno en polvo que está espectacular, sin sabor. Lo puedes mezclar a tu bebida favorita o lo puedes mezclar con agua. El colágeno es un complemento principal de los tejidos, incluyendo los tendones, ligamentos, piel y músculos. El colágeno desempeña muchas funciones importantes, como proporcionar estructura a la piel y fortalecer los huesos. Este es un colágeno hidrolizado. Contiene vitamina C y ácido hialurónico. Déjame decirte que la vitamina C y el ácido hialurónico, ambos tienen fuertes propiedades para el antienvejecimiento. Recuerda que el colágeno te ayuda a la elasticidad de la piel y a mantener esa hidratación que tanto necesitamos. Así que si deseas una piel luminosa y radiante, ¿qué esperas? Necesitas probar ese colágeno.